¿Qué pasa con el narcotráfico? De repente empezamos a ver cómo en un lugar, en otro, en otro, empieza a cundir y otro dato muy perturbador que alguna ocasión lo comentó el propio Chapo Guzmán, recuerdo que en un relato, en la segunda vez que fue detenido, mientras lo trasladaban a la Ciudad de México, un agente federal le preguntó su opinión sobre la tuta y se refirió a él como un mugroso y estableció que había niveles en el crimen organizado, entonces dijo nosotros somos narcotraficantes, no nos metemos con la gente. Y en cambio, bueno, los caballeros templarios, los Zetas han diversificado el negocio y entonces no solamente se dedican al tráfico de drogas, sino también a la trata de blancas, a la extorsión, al secuestro, y esos ya son delitos que agreden, que lastiman y yo creo que hay salida en este caso, pero pienso que esa salida implica, en primer lugar, reconocer que estamos frente a un desafío de tal magnitud que no interpela a las Fuerzas Armadas, a la PGR, al CISEN, que no interpela al Gabinete de Seguridad Nacional, que tiene una dimensión que interpela al Estado mexicano todo y que interpela a la sociedad.